Queríamos comentaros un caso real que nos ha venido a Compensator hace unos meses de una chica que acudiendo a su clínica de confianza odontológica, bueno pues tenía una muele infectada y desgraciadamente al tener que sacárselo le provocan una incisión en el labio y bueno una inflamación, eso se complica, con lo cual pues la misma clínica le dice oye mira no te preocupes que esto te va a quedar un poco feo y yo voy a dar parte a mi seguro que para eso lo tengo y no te preocupes de nada, bueno ella en la confianza deja que la clínica tome y de parte, al poco unas dos semanas más o menos le llama un médico de la aseguradora para valorarle la lesión del labio, ella acude con toda la confianza como no puede ser de otra forma y curiosamente va pasando el tiempo y nadie más le vuelve a contactar, no le dicen nada, ella sigue acudiendo a la clínica y pregunta oye mira qué pasa, sabéis algo de esto y eso no, nosotros dimos parte y a partir de ahí nos desentendemos, pero no te preocupes, consultamos, sigue sin decirle nada, vuelve a preguntar en la clínica y en la clínica dice mira nosotros hemos consultado, nos dicen que eso está, que eso se ponga en contacto contigo y no te preocupes tú, no te preocupes. Pasados más de cuatro meses la chica sí empieza a preocuparse y contacta con nosotros, a nosotros nos llega el caso, ella claramente se le ve nada más verle que tiene algo en el labio, nos cuenta lo que le ha sucedido y tomamos la medida inmediata de hacer una reclamación a la aseguradora porque además contactamos con dicha clínica y la clínica nos facilita todo, número de parte, póliza y nombre de la aseguradora. Durante dos meses estamos intentando contactar la aseguradora con un resultado negativo, es decir, nunca se han puesto en contacto, con lo cual esto nos obliga a proceder judicialmente, presentar una demanda y conseguir que nuestra clienta sea indemnizada por algo que tenía que haber sido lógicamente indemnizado sin tener que acudir a esta vía. Queremos deciros que no dejéis que las compañías de seguros mareen, que cuando veis que ha pasado un tiempo, nos pagan, es porque están agotando esos plazos que tienen ellos, primero, de posible prescripción, segundo, la gente se canse y luego acepta cualquier oferta porque al final, cuando te van a ofrecer un dinero, si son 3.000 que no cuentas con ellos y la compañía sabe que tiene que pagar 9.000, te van a ofrecer 3.000 y esto está pasando constantemente porque no ha sido el único caso, hemos tenido demasiados casos y nos preocupa cada vez más esta forma de actuar de las aseguradoras. ¡Gracias!